La jornada no lo había hecho en toda la segunda vuelta, 12 partidos sin hacerlo, ganó el Salamanca. Unión Deportiva Salamanca 1, Compostela 0 en el Estadio El Mántico, 14.000 espectadores y arbitraje de Andrada Sesurmendi. Ha ganado el conjunto de Jorge de Alessandro y lo ha hecho gracias a un golazo. No se lo pierdan porque es uno de los mejores de la jornada, desde luego. Aunque oportunidad estuvo el Compostela, como esta de Ojen. La jugada la habían trenzado Fabiano y Christensen. Otra oportunidad más para el conjunto gallego. Será Nacho el que cruce en exceso el balón. Ahí está, en la portería, ante la portería de Aizpuruba. Del Solar y Barbará, primera ocasión para la unión. Desviado Barbará. La ocasión más clara para el Compostela. La que vamos a ver de Lecumberri después de la jugada de Nacho. Disparo de Lecumberri que saca bajo los palos Handri. Ese balón se colaba. Acabó despejando Kiko. Está Alessandro en su quinto partido. Hasta el momento todo lo que conocía eran derrotas. Estamos ya, perdona Paco, en el segundo tiempo. Balón de Handri. Gran toque de Claudio. Gol de Kiko. 1-0, minuto 49. Precioso lo que hace Claudio. Volvió hoy Kiko. Y se lo pagó bien a su entrenador con el gol de la victoria. Gol que supone que se descuelga de su sueño europeo el Compostela. Y se engancha a la liga. Taconazo precioso de Claudio. El Salamanca, ahora mismo a dos victorias de salir del descenso directo. Falta que lanza Mauro. El remate de cabeza de Christensen se va increíblemente fuera. Otra oportunidad para el Compostela. Va a rechazar a Izculua el disparo de Lecumberri. Y ahora el que prueba fortuna es Virgilio. El ex del Lleida dispara fuera. Atención a esta jugada. Se reclamó penalti en esa falta de pasí sobre Stinga. Y parece evidente para nuestro árbitro Joaquín Ramos Marcos. Es penalti, claro, y para todo el mundo. Por favor me tocaba con pasivo. Fea entrada la de Nacho sobre su Kunza. Y Handri intentando sorprender a Falagán. Fue prácticamente la última ocasión del partido que acabó ganando la Unión Deportiva Salamanca. 1-0 a la Sociedad Deportiva Compostela.